¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Y para el cachito bonito Y NKTP This is buena, lo bailan ¡Así! ¡Cumbia, dice! ¡Hey, hey! ¡Ay, ay, ay! Debo resignarme a que no estés Aunque estés muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Ahí era mi amigo Pues ya no lo es ¡Cumbia, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! Como musical El original ¡Za! ¡Za! Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Aunque estés muy triste Ya no lloraré Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Quédate con él Aunque estés muy triste Ya no lloraré ¡Dice! ¡Za! Y con las palmas arriba Y arriba y bailando Y disfrutando en los quince De baña, de baña Gozando Disfruten en el NKTP Ritmo y sabor De gema musical El original ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Bando! ¡Ay, ay! Y llegó Su majestad ¡Cumbia musical! ¡Cumbia musical! Debo recitarme Que les vaya bien Aunque estés muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia musical! ¡Cumbia musical! Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Aunque sea muy triste, ya no lloraré Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tu que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tu que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él